Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque hablaremos de lo que es un VPN para que nos sirva, cómo lo podemos configurar y les tengo una sorpresa al final de este video. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Lo primero que vamos a platicar en este video es qué es un VPN. VPN es tener las siglas en inglés, pero si lo traducimos al español lo que significa es Red Privada Virtual. Tú te preguntarás, oye Mau, ¿qué es eso de Red Privada Virtual? Vamos a ejemplificarlo como en el lugar en donde tú estás. Por ejemplo, tú estás conectado a una conexión Wi-Fi que probablemente esté en una oficina, esté en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que consiste? Esto es como si tuvieras una red que si estuvieras en tu casa y solo los dispositivos que están conectados por medio de esa red pues tienen el acceso a Internet. ¿Qué es lo que hace el VPN? Simula una red virtual en la cual tú te conectas. Es como si tú te conectaras a tu casa y de tu casa hicieras la conexión a cualquier página de Internet. Entonces, ¿cómo es como funciona? Es como les comento a continuación. Lo que tú haces es, al momento de conectarte a una red VPN, lo que es conectarte a esa red que se encuentra en algún lugar del planeta y de esa red te conectas a las páginas de Internet donde tú quieres acceder. ¿Qué ventajas trae esto? Pues obviamente que tu red, a final de cuentas, las páginas las detectan como si estuvieran en ese lugar en donde tú te estás conectando. Es como si tú te conectas a un servidor o a una computadora y desde ahí empiezas a hacer la navegación a través de Internet. ¿Qué ventajas nos trae hacer este tipo de conexiones? Pues una de las principales es que tu red se vuelve más segura. ¿Por qué se vuelve más segura? Porque tú te estás defendiendo, porque directamente la conexión, la respuesta o la pared que se encuentra es la conexión del VPN del servidor y el servidor lo que hace es proteger tu red porque cualquier ataque malicioso va a llegar primero aquí y luego llegaría tu dispositivo. Antes de continuar con este video, les quiero recordar que me sigan en mi cuenta de Instagram, además de mis demás redes sociales y no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que te lleguen los videos antes que nadie. Una vez que les comenté esto, vamos a continuar con los beneficios que tenemos con esto. Otros de los que tenemos y por lo que mucha gente busca este tipo de conexiones es porque conseguimos desbloquear contenido de otros países. Por lo mismo que tú puedes simular que estás en otro país, mediante esa conexión puedes desbloquear el contenido de países como Estados Unidos, Alemania, prácticamente cualquier parte del mundo, sobre todo los principales países, vas a encontrar excelente contenido y de esta manera puedes desbloquear este para poderlo ver sin ningún problema. También así mismo como puedes simular estar en otros países, puedes aprovechar las ventajas tanto en precios como en promociones, ya que como tú simulas que te encuentras, por ejemplo, en algún otro país que tiene alguna promoción pero en tu país no aplica, de esta manera puedes aprovechar los precios al máximo sin ningún problema. Y también, por ejemplo, otra manera de desbloquear el contenido es como países como China, entre otros, que bloquean su conexión a internet, creo que también India, cuando tú llegas a viajar a estos países no puedes tener acceso a páginas como YouTube, como Facebook, entonces mediante esta red privada virtual va a funcionar sin ningún problema y te vas a conectar directamente ahí para no tener ningún problema. Una vez que les comenté esto, vamos a continuar. Si ustedes se quieren preguntar cómo lo pueden configurar en sus dispositivos, es muy sencillo. Algo que les quiero comentar es que los amigos de Surfshark me contactaron, me dijeron, oye Mau, ¿quieres probar nuestro servicio? Dinos qué tal te parece y le puedes hacer un video, inclusive te podemos traer algunas promociones para que las aprovechen todos. Entonces vamos a comenzar. Yo les voy a comentar cómo funciona este, que fue el que estuve probando para traerles este video a todos ustedes. Lo que vas a hacer es irnos al App Store. Si tú tienes un dispositivo con Android, solamente te vas a la Play Store y vas a buscar Surfshark. De todos modos aquí te dejo el nombre para que lo busques. Si tú tienes un dispositivo con Android, también lo puedes buscar. Tiene la aplicación directamente y vas a hacer exactamente las mismas configuraciones que tenemos aquí, que es muy, pero muy sencillo. Una vez que la hemos instalado, vamos a abrirla. Lo primero que podemos hacer aquí es que en automático tú ya tienes 7 días de prueba gratis para que tú veas qué tal funciona. De todos modos te recuerdo, al final de este video te tengo una sorpresa para que lo cheques. En este momento yo tengo una cuenta, entonces lo que voy a hacer es iniciar sesión. Si no, tú puedes iniciar tu prueba. Una vez que ya hemos iniciado, nos va a decir que si nos puede mandar notificaciones, se la permitimos y tenemos un menú muy sencillo para utilizar aquí. Una vez que nos haya abierto, para configurar el VPN es muy sencillo. Solamente le vamos a dar en el botón que tenemos en la parte de abajo que dice conexión rápido o quick connect. Aquí dice que te va a mandar un mensaje en donde vienen las configuraciones del VPN. Le damos aquí en continuar. Como pueden ver en este momento me lanza las configuraciones. Solo le damos en permitir. Una vez que le hayamos permitido, nos va a pedir nuestra contraseña. Y cuando se le hayamos puesto, en automático nos regresa la aplicación y nos va a hacer la primera conexión VPN. Como pueden ver en esta ocasión, me está haciendo una conexión a Estados Unidos, más específico en Houston. Y nos va diciendo el tiempo que llevamos conectado a esta red. Si nosotros queremos desconectarnos y querer tener acceso directamente con nuestro servicio de internet, solamente presionamos este botón. Algunas de las opciones que tenemos aquí, por ejemplo, en este momento me está dando la dirección IP de Estados Unidos. La dirección IP es una manera en la cual pueden saber tu ubicación las diferentes personas, pero de esta manera está redirigiendo en automático Estados Unidos y muchas páginas se basan en esta dirección para saber de dónde te muestran el contenido. Aquí tenemos una función muy interesante que si tú no sabes de qué trata, se llama Kill Switch. Lo que hace este momento es que si llegas a perder la conexión con el VPN, en automático se conectaría a tu conexión normal y de esta manera te deja vulnerable. Con esta función lo que hace es que si se llega a perder esta conexión al VPN, desconecta de internet para que no llegues a tener ninguna vulnerabilidad de ninguna manera. Otra de las opciones que tenemos aquí es que podemos seleccionar los países que nosotros queramos que se simule la conexión. Por ejemplo, en este momento estamos en Estados Unidos, pero si nosotros nos vamos a la parte de abajo tenemos bastantes países que podemos estar utilizando la conexión. Con diferentes países, ahorita vamos a hacer una prueba para que vean cómo funciona y tenemos algunas opciones como una red virtual que no es tal cual la red física, sino simula ahí mismo que se vaya esa red virtual. Tenemos esta función, sobre todo cuando es la transmisión de datos, podemos utilizar también que nos ubique en otro país y tenemos la opción de Multihop. Esta función lo que hace es hacer varios brincos, por ejemplo, de tu conexión, haz una conexión a Singapur en caso de que sea esta opción tercera y de Singapur haz una conexión a Hong Kong y de ahí ya hace la conexión al país que tú quieras. Esto todavía mejora más la protección. Tenemos la siguiente opción que se llama CleanWeb. Esto lo que hace es limpiarte cualquier tipo de basura de internet, ya sea arrastradores, entre otras cosas que normalmente las páginas van compartiendo. De esta manera lo va limpiando. Y por último tenemos la opción de ajustes que es una opción de ajustes bastante sencilla. Como pueden ver, en este momento estoy conectado en Estados Unidos. Entonces si yo llego a acceder a alguna página o por ejemplo a Netflix que es uno de los claros ejemplos me va a mostrar el contenido directamente de Netflix pero de Estados Unidos. Si nosotros abrimos la aplicación aquí solamente va a mostrar contenido de ahí. Es algo bastante bueno porque puedes aprovechar toda la diferente variedad de Netflix que tenemos en este país. Aquí como pueden ver no nos aparece nada en otro idioma. Solamente nos aparece pues básicamente cosas que están en inglés. Si no es en este momento lo que vamos a hacer es cerrar esta aplicación. Nos vamos a regresar aquí al SoftShark y van a ver lo sencillo que es cambiar de país. Vámonos a la parte de físico de conexión física y vámonos a una parte de abajo en algún otro lugar que tenga otro idioma completamente diferente. En esta ocasión yo voy a ver en Alemania. A lo que les quiero comentar es por ejemplo países como Alemania tenemos opción de seleccionar dos opciones pero no puede ser desde la ciudad de Berlín o puede ser desde Frankfurt. Entonces yo voy a seleccionar Berlín en esta ocasión. Una vez que lo hemos seleccionado podemos ver que ya tenemos la conexión directamente en Alemania más en específico en Berlín y por ejemplo si nos vamos nosotros aquí a Netflix una vez que nos haya abierto puede ser que probablemente en la página inicial no te cambie el contenido porque este tipo de información se queda guardada en la aplicación pero no te preocupes después se vuelve a actualizar una vez que se refresque pero si nosotros nos vamos a buscar podemos buscar algún tipo de contenido y van a ver que va a aparecer solamente el de ese país. En este momento vamos a escribir cualquier letra para ver qué contenido nos muestra y aquí podemos empezar a apreciar algunos cambios por ejemplo podemos ver que en la parte de aquí abajo si seleccionamos esta pues que es una especie de serie vamos a poner un poco más de zoom podemos ver que inclusive la ilustración de esta serie ya nos aparece ya nos aparece en alemán si nosotros reproducimos este contenido vamos a apreciar que uno de los idiomas que nos va a dar es alemán porque obviamente es el contenido de Netflix de alemán y aquí les voy a poner pausa por obviamente cuestiones de derechos de autor y aquí podemos ver y podemos apreciar que nos aparece idioma alemán y nos aparece en subtítulos también alemán algo que solamente es para comprobar lo que les digo si les queda alguna duda también vámonos en esta ocasión vámonos a Google Chrome si nosotros accedemos a páginas como Google como ustedes saben Google tenemos la versión de Google de cualquier país entonces vamos a ponerle google.com tal cual una vez que nos cargue podemos ver que la ubicación no me detecta aquí me lo está diciendo en la parte de abajo inclusive me está mostrando Google en y ya por último cuál es la sorpresa que les tengo la sorpresa que les tengo es que les conseguí un cupón de descuento además de que solamente presionando el link que les dejo aquí abajo en la descripción ese descuento es bastante bueno es el 83% de descuento además de un mes gratis para que le saquen el provecho al máximo inclusive se pueden juntar con sus amigos para pagarlo no es muy caro de hecho estuve comprando los planes y demás en precios bastante accesibles y si te juntas con tus amigos o con tu familia para poder aprovechar esto creo que es una excelente opción y van a poder sacarle todas las ventajas a todo esto de todo más te recuerdo esta aplicación se llama Surfshark también está disponible para Android para que no te olvides descargarla aquí te están apareciendo mis redes sociales para que me sigas y no olvides suscribirte en este botón que te dejo aquí te dejo videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses y en la letra I te aparece una encuesta además de videos que yo te recomiendo ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas más videos gracias por todo nos vemos bye bye y Gracias.